Los espacios que generalmente quedan abandonados, hoy los vamos a transformar iluminando todas las calles. Son decenas de miles de calles que van a quedar transformadas, que van a quedar iluminadas. Ustedes me conocen y saben que lo que decimos lo cumplimos. Y han visto que se ha transformado Iztapalapa, pero vamos a transformarla más. Queremos que Iztapalapa se convierta en Iztapalapa Luz, Ciudad de la Luz. Vean ustedes la calzada ermita Iztapalapa que empieza desde Plutarco, Elías Calles, hasta el Metro Constitución, quedó totalmente iluminada. Y no nos gana ninguna avenida de la ciudad. No nos gana ni en Las Lomas, ni en Reforma, ni en Periférico, ni en Insurgentes. Somos ahora la alcaldía a la vanguardia en esta ciudad. Vamos por arriba de muchas alcaldías y eso que veníamos bajo cero, veníamos bajo cero cuando yo en 2018 a finales entramos a la alcaldía. El tema era el gran abandono de las calles. 290 mil baches corregimos. Con eso les estoy diciendo todo lo que se tuvo que hacer. Y medio millón de metros cuadrados de pavimento. Y todavía nos falta seguir pavimentando más. ¿Cómo es que pavimentamos, bacheamos, pero con estas cantidades enormes? Y además construimos la obra pública más grande en la historia de Iztapalapa con las utopías. ¿Cómo pudimos invertir en tanto, en tantos lugares? Recuperamos cientos de miles de metros cuadrados para hacerlos utopías. ¿Cómo es que le hicimos? La administración anterior, díganme alguna obra que haya dejado. Así es. Y aquí hicimos, hicimos, hicimos. Y ese es el legado más importante, son las obras. No son las palabras, son los hechos que hemos dejado en Iztapalapa. Y por eso es tan importante que la población este 6 de junio decida si queremos regresar al pasado corrupto o queremos seguir transformando nuestro país, nuestra ciudad y nuestra alcaldía. Así que yo los convoco a que voten por la coalición Juntos Hacemos Historia. Que voten para seguir transformando cada día nuestra gran demarcación. Entonces, ¿qué tenemos? Un reclusorio. A ver, quiero que tantito vengan acá para que vean el reclusorio. Nuestros amigos de las redes que no nos ven a veces donde estamos exactamente. Y ahí podemos ver las torres del reclusorio. Pero también podemos ver obras que se están haciendo en este lugar. Vean ustedes. Entonces, yo cada vez que pasaba por acá en el reclusorio y veía las grandes franjas de confinamiento del reclusorio y veía yo a Puente Blanco, a Consejo Agrarista, a Lomas de San Lorenzo sin espacio público. Entonces, yo decía, ¿cómo quisiera que una parte del reclusorio se destinara para hacer espacio público para Iztapalapa? Así que nos pusimos las pilas y gestionamos para que aquí se pudiera hacer esta gran demarcación. Y nos asignaron 40 mil metros cuadrados para ustedes, vecinos de Puente Blanco. Porque estos 40 mil metros cuadrados tienen un destino que es la gran utopía que se está construyendo acá. Aquí vamos a tener alberca semioolímpica para que los miles de niños, jóvenes y mayores, vengan a tomar clases de natación, vengan a nadar y de manera gratuita. Porque hoy, así como está la situación de COVID y con crisis económica, hay que apoyar a la población y mucho. Entonces, vamos a tener también un gran auditorio para que aquí lleguen los mejores espectáculos culturales de calidad. Vamos a tener 24 espacios para tomar clases de teatro, danza, música, donde nuestros niños y jóvenes se enamoren de algún arte y puedan transformarse. Porque pensamos que no solo con policía detenemos el tema de inseguridad. Hay que apostarle al deporte y a la cultura. Y hay que inundar las calles de Iztapalapa de deporte y cultura. Y ustedes pueden venir en la mañana y ver cuánta gente corre alrededor del reclusor. Pues ahora va a haber una trotapista, ciclopista. Vamos a tener un río que va a tener, se llaman una biopiscina, con una serie de aditamentos. Porque además, esta utopía que se está construyendo es de manera sustentable. Es decir, va a ser una utopía educadora, en donde la población va a ver cómo... ¿Alguien trae una botella de agua, por favor? O de lo que sea. Miren, una botella de té, nos la tomamos. ¿Y después qué le hacemos, no? O sea, la tiramos y esto se convierte en una situación muy lamentable de perjudicar al medio ambiente con tanto plástico. Así que con estas botellas pet, se están construyendo las aulas de esta utopía. Para que, bueno, es más, cuando las veamos, ni nos vamos a dar cuenta que están hechas de pet. Claro, se van a dejar sus ventanas de los muros para que la gente vea cómo podemos vivir, no forzosamente con grandes construcciones que implica afectar al medio ambiente. Entonces, se va a hacer de madera, se va a hacer de pet, se va a hacer de adobe, se va a hacer de muchos materiales reciclables, ¿sí? Así que, vecinos, vecinas, es muy pronto, Iztapalapa va a estar cada día más transformada. Toda esta población que solo tiene bajo las torres. Este es el único espacio público aquí en Puente Blanco, ¿no? Bajo las torres. Imagínense que es el único lugar para poder hacer todo. O Consejo Agrarista, que también está aquí al lado y tampoco tiene suficiente espacio público. O Lomas de San Lorenzo, que también. Entonces, vecinos y vecinas, estamos transformando Iztapalapa con un gobierno honesto, con un gobierno que le devuelve al pueblo el presupuesto que es asignado. Hasta el último quinto se regresa en obras, acciones, programas. En medio de la pandemia echamos a andar el programa Mercomuna, que apoya a 200 mil familias. Y que no solo es un apoyo y nada más, sino que tiene un doble propósito. Apoyar al comercio local. No es lo mismo un apoyo en una tarjeta que tienen que ir a cambiar que en los grandes centros comerciales. A un vale, Mercomuna, donde pueden ir a sus tiendas, a sus mercados. Y esos 555 millones de pesos que invertimos en Mercomuna de 2020 y 2021, se quedaron en Iztapalapa. Se quedaron diversificados en todos los miles y miles de comercios. Esa es la manera como hay que apoyar la economía local. Estamos trabajando de la mano. Trabajamos con el presidente de la República, la jefa de gobierno que desde Puente Blanco les mandamos un fuerte aplauso. Y les quiero comentar que por eso hay que ganar la Cámara de Diputados Federal. Aquí invitamos a que se vote por la diputada federal Aleida Alavés. Para que ganemos la Cámara de Diputados, para que el presidente de la República pueda hacer un buen trabajo. Y los invito a que voten por la candidata diputada Valeria Cruz. Para que ganemos el Congreso de la Ciudad de México. Cuando ustedes voten por su servidora, también estarán votando por la fórmula con la candidata aconsejal, Yolanda Cruz. Así que un fuerte aplauso para todos nuestros candidatos. Y vamos unidos, vamos unidos a seguir transformando. Muchísimas gracias. Quiero cederle la palabra a nuestra candidata diputada local, Valeria Cruz, una candidata joven. Buenas tardes a todas las candidatas, Yolanda Cruz, candidata alcaldesa, Yolanda Brinara. Buenas tardes a todos los vecinos de la Colonia Puente Blanco. El día de hoy estamos aquí frente a esta emblemática utopía. Porque yo creo que jamás imaginamos que dentro de las instalaciones de Reclusión Oriente pudiéramos tener un cachito de esperanza. Pudiéramos tener espacio para nuestros jóvenes. Les comento, yo soy Valeria Cruz y soy candidata joven al Distrito Electoral 31. Los jóvenes también podemos hacer la voz en el Congreso y el Partido Morena. Siendo un partido incluyente, nos da la oportunidad a los jóvenes de poder representarlos a todos. Soy vecina de ustedes del pueblo de San Lorenzo de Sonco, originaria de este pueblo. He vivido toda mi vida. Al igual que ustedes, conozco las carencias y las problemáticas. Pero a partir del 2018, Iztapalapa se ha transformado. Vamos a apoyar esa transformación en el Congreso. Si ustedes nos dan la oportunidad, vamos a legislar para que Iztapalapa se siga transformando. Queremos llevar más cosas de los jóvenes al Congreso. Estamos trabajando, esta campaña nosotros la estamos haciendo completamente en bicicleta. Estamos fomentando el medio alternativo de transporte y sustentabilidad. Es un transporte sustentable. En este recorrido estamos buscando todas las voces de los jóvenes. Estamos escuchándolos y eso es lo que nosotros vamos a llevar al Congreso. Desde el Congreso queremos que Iztapalapa se siga iluminando, que Iztapalapa siga floreciendo. Queremos y exigimos una mejor policía. Y para esto estamos proponiendo que nosotros podamos evaluar al cuerpo policíaco. Buenas gracias, candidata. Y pues bueno, nos van a encontrar próximamente en sus colonias, en las calles y pueblos, porque es así como se debe de trabajar, desde el barrio y desde el pueblo. Vamos a construir el Parlamento. Muchísimas gracias. Muy bien, pues continuamos dándole la voz a la candidata Yolanda Cruz, aconsejal de la alcaldía. Muchas gracias, licenciada Clara Brugada. Muy buenas tardes, vecinos, vecinas de la colonia Puente Blanco y también a los vecinos que nos acompañan a través de las redes sociales. Pues me presento su servidora y amiga Yolanda Cruz. Ya lo dijeron, candidata a la circunscripción 2, acompañando a la planilla que encabeza la licenciada Clara Marina Brugada. El día de hoy venimos a tocar las puertas de la colonia Puente Blanco, pero no es porque sea campaña. Siempre lo hemos hecho. Siempre. En campaña y no campaña siempre hemos tocado puerta por puerta y hemos visitado casa por casa. Y es bien sabido y sabemos cuáles son las carencias de cada colonia. Y es por eso que hoy yo los invito a que este 6 de junio votemos por seguir este proyecto. Esa gran administración que se ha habido cambios. Hoy venimos con la frente en alto a pedirles que votemos por Morena para dar continuidad a este proyecto. Hoy venimos con acciones. Ustedes pueden ver los cambios que ha sucedido radicalmente Iztapalapa en estos tres años. Queremos continuidad, queremos bienestar para nuestras niñas y niños. Y también, bueno, los invito a que cuidemos el voto, que reflexionemos y que sobre todo si sabemos que hay compra del voto, lo denunciemos, porque esto ya es un delito que se paga con cárcel. Entonces los invitamos a defender este 6 de junio el voto por Morena. Votemos voto masivo por Morena, por la compañera Valeria Cruz, candidata a diputada por el distrito 31 local, por la licenciada Clara Brugada, candidata a alcaldesa de Iztapalapa, y por la candidata a diputada federal, Aleida Alavés. ¡Viva Morena! Muy bien, pues entonces vamos a caminar, a tocar puerta y a conquistar corazones. ¡Adelante!